Vuelvo a comenzar Por irte de aquí ¿Dónde está tu rey? Esa que te uní a mí Apagaste mis llamas Caminón, te reíste de mí Hola amigos y amigas, nosotros somos Huayco Y estamos recién terminando nuestra participación aquí en Frecuencia Audio Música Y estamos felices Es un espacio que ayuda y difunde la música chilena Y nosotros estamos muy agradecidos de formar parte de esta temporada Que sigan nuestra música, que nos conozcan Pueden visitar nuestra página web que es www.huayco.cl Donde además tenemos una tienda donde pueden adquirir nuestra música Y algunos singles que están saliendo por ahí Así que invitados a escuchar Frecuencia Audio Música Y a seguirnos en nuestra comunidad Huayco ¿Dónde está tu rey? Esa que te uní a mí Apagaste mis llamas Cabildón, te reíste de mí Cabildón, te reíste de mí Cabildón, te reíste de mí Cabildón, te reíste de mí